Andrés Manuel López Obrador afirmó que este fin de semana se habrá de llevar a cabo la subasta de vehículos donde hay un lote de 218 vehículos en donde se han inscrito para participar 548 personas. Dijo que hasta la noche se pueden comprar las bases en el OXXO y en el 7-Eleven con 100 pesos, y recordó que en abril se van a vender 54 aeronaves, aviones y helicópteros y se van a incluir algunos de los que tienen los gobernadores actualmente. No es quitárselos, son libres, pero si los gobernadores quieren quedarse con los aviones o quieren comprar lo pueden hacer, si deciden hacerlo para los servicios públicos de los estados. Aquí los temas más importantes de la conferencia matutina de AMLO en Palacio Nacional, López Obrador expuso que se venderá otro lote con 66 vehículos de lujo o, machuchones, estaban en una bodega. Me informaron que existían, son 100 millones de pesos que hay ahí. Indicó que estos vehículos son recogidos por la secretaria de Hacienda y que forman parte de incautaciones de ilícitos, siendo vehículos de lujo. En el Salón Tesorería y en su conferencia de prensa, el primer mandatario abundó que vamos luego con residencias, ranchos y hay alhajas, porque se requieren recursos para el bienestar y la Guardia Nacional. ¡Gracias!